Es verdad que, mira, llevamos 67 programas. Si hubiera que esperar 1.500, lo haríamos. Aquí está con nosotros Rafael. ¡Bravo! ¡Victoria! Rafael, ¿cómo estás? Mil gracias. No como tú, pero no hemos tirado. Mil gracias. Bueno, qué alegría tenerte. Ya sabes que soy una fan que siempre te lo digo. Bueno, no me puedo sentar encima de Victoria, el último trabajo de Rafael. Con todo mi corazón para ti. Pidiéndote disculpas por no haber venido aquella vez. Pero a ver, Rafael, ¿cómo vas a venir si es que he estado mirando todo el ajetreo que llevas? Un cansancio entra, ¿verdad? Bueno, a ver, tú no, porque no paras. Pero yo lo leo y solamente de leerlo me canso. Vienes, corrígeme, de hacer más de 20 conciertos en Estados Unidos, en Latinoamérica. Ahora empiezas en julio toda la gira de Victoria. Sí, pero he descansado. He descansado antes. Ahora estás descansando. Sí, sí, sí. Hasta el 28 de julio... En Jerez de la Frontera. ...no salgo al escenario. Desde el 28 de julio, sí. Oye, ¿cómo es ese momento, ese día entero, cuando vas a hacer un concierto? ¿Qué haces? Bueno, yo soy tan habituado a dar conciertos que es un día normal para mí, ¿no? Para mí es normal, porque yo me siento muy bien teniendo a la gente delante y estoy muy acostumbrado y estoy muy acostumbrado, además, y soy muy feliz con ellos. Ahora, también cuando estoy en casa, estoy muy feliz y contento también. Pero, por ejemplo, tú te vas, no sé, media hora antes al teatro... No, media hora acá. No, yo me voy fácil, tres horas antes. Tres horas antes. ¿Y ensayas? No, no ensayo, pero estoy en lo que voy a hacer, ¿no? Y estoy mirando el sitio, el lugar vacío, esperando al personal y todos... Yo soy el primero en llegar. ¿Y el último en irte también? No. Después de cantar... Conociéndote, igual recoges todo también. No, no, después de cantar ya me han recogido todo, ya salgo corriendo. O sea, tú eres el primero en llegar. Sí. Y haces algo especial, o sea, quiero decir, te recluyes en el camino. Estiro la voz, doy unos pequeños aullidos, como digo yo, y veo que está en su sitio, que no ha desaparecido y ya está. Porque a mí, yo soy de la opinión que todo lo que cante dentro ya no lo canto fuera. Conociéndote, ¿te reservas? Me reservo, sí. Claro. Decía Víctor Manuel, he escuchado, que gracias a ti los artistas en el backstage o en el camerino tienen cuarto de baño. Que tú fuiste el primero en decir, aquí se necesita un baño. Este Víctor, no, es una adorable persona, es maravilloso y muy buen artista y su mujer también, ¿no?, digamos. Pero esas pequeñas virtudes mías no hay por qué publicar. Sí, es que era un tiempo que España pues adolecía bastante de atender a sus artistas como se merecen. Y dicen, no existían los cuartos de baño, usaban los mismos del público si es que había. O sea, yo dije, ¿pero esto qué es? Y cuando fui a hacer Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ya no solamente el baño, sino que dije, señor, es una ducha. Porque yo terminaba hecho una porquería de los sudores, ¿no? Pero eso es normal, es que tiene que ser así. Y cuando terminas el concierto, al día siguiente, dime que estás planchado y que estás todo el día tumbado, recuperándote. No, tumbado no, esto no, tumbado no. Pero sí, es verdad que no hablo. No hablo. Al día siguiente, ¿estás callado? Normalmente sí. Lo que pasa es que en casa, como conocen todos mis trucos, saben que estoy en ese trance, en ese momento. En ese momento, ¿no? Bueno, oye, Victoria, son 11 temazos absolutamente espectaculares. Que no son míos. De Pablo López. Pablo. Te iba a preguntar por la relación, porque, bueno, está a punto de besarte, está Victoria. Esa es la que más me gusta a mí. ¿Cuál? A punto de besarte. Qué bonito título, ¿verdad? A punto de besarte. ¿Quién ha mandado más en esta relación? O sea, ¿quién hacía más caso aquí? No. Siempre había un diálogo. Esto, ¿tú qué harías? Yo qué haría. Pero diría tú. También intervenía mucho mi hijo Manuel, que estaba de vigilante primero. Esto escudero, Manuel, ¿verdad? Es maravilloso, Manuel Martos, es divino. Y a la hora de, no sé, de tirar por un tema, por otro, ¿consideras la opinión de los demás o tú tienes claro lo que quieres? Yo, lo que pasa es que yo no hablo hasta que no están las cosas terminadas. Porque yo no sé la forma de trabajar. O sea, en el momento este, era la primera vez y no sabía qué forma de trabajar iba a tener, ¿no? Pero yo cuando le dije a Pablo, porque fui yo quien se lo pidió, no le dije, hazme una canción, a ver qué tal. No, no, me tienes que hacer un disco entero. Y el poder me miró así como diciendo, ¿entero? Entero. Y vamos a hablar de Victoria. No es una chica. Ah, ¿no? No, es esto y esto y esto y esto y esto. Son mis padres, son mi familia, son mis hijos, es mi mujer, es mi carrera, es el público. O sea, la victoria es todo eso. O sea, que... Claro, es que representa esas, que son seis décadas cantando. Sí, seis y pico. Claro, porque, a ver, leyendo un poco toda la documentación tuya, Rafael, corrígeme, a los cuatro años ya estabas cantando en el coro. Sí. A los siete... Bueno, es que era condición para entrar en ese coro era tener una voz. Claro, pero es que a los siete ya estabas en Salzburgo recogiendo un premio como Mejor Voz Europea Infantil. Sí. Y entonces yo ya no pensaba en cantar, ya pensaba en ser actor. O sea, tú en ese momento lo que querías era ser actor. En ese momento que estás diciendo, sí. Sí, pero luego ya... Yo ya estaba con el turco de... No. Luego ya se me... ¿Sabes lo que pasa? Que la gente ya me... La gente del ambiente. Ya empezaba a conocerme por cómo cantaba. Y entonces yo ya no iba a echar para atrás y dije, no, y ahora quiero ser actor. A ver, es que... A ver, estaba todo como muy claro y muy predeterminado. Pero yo creo que tú también lo sabías. Porque si tú, con 17 años, te cambias la F por la PH para que se pueda leer mejor internacionalmente, esto es que tú ya sabías. No, pero inocentemente, yo le he preguntado a mi manager, Paco Gordillo, oye Paco, ¿por qué la F de... Es una F, F, PH es una F, ¿no? Porque Philips es una F, ¿no? Dice, sí. ¿Por qué me preguntas eso? Digo, ¿por qué se escribe con PH y nosotros leemos F? ¿Qué quieres, poner este PH en el nombre? Sí. Bueno, eso tiene la ventaja de que te van a leer en todos los idiomas. En francés, en inglés, en italiano, en alemán. Dije, pues eso es lo que yo quiero, fíjate los pensamientos míos. Dije, sí, pero eso tiene una cosa mala. Y es que en tu tierra, en Andalucía, te van a llamar Rafael. Rafael. Eso te pasó durante algún tiempo, claro. Nadie me llamó Rafael, nada más que una persona. ¿Quién? Rocío. Rocío. Hemos visto antes imágenes de alguna de las actuaciones que hicisteis juntos y se nos ponían los pelos de punta. Rocío me decía Rappi. Rappi. Y luego hay una cosa que también he leído, que yo creo que tiene mucho que ver con tu carácter, y es que cuando tú firmas tu primer contrato, a ti te dan dos opciones, y tú eliges la más arriesgada a la hora de cobrar. Es decir, te dan a elegir o dinero, que es lo más fácil, o un porcentaje de los royalties. Y tú te vas al porcentaje, tú ya sabías. Claro. Pero para eso tú tienes que estar muy seguro, ¿no? No, para eso lo único que hay que tener es creer en ti, en ti mismo, o sea, creer en ti. Si tú lo pones, si empiezas a evadirte, pues enseguida te van a decir, uy, este, no está seguro ni él de nada. No, yo siempre he sido muy seguro de mí mismo, siempre. Hay una frase que también he leído, que creo que además se puede trasladar a cualquier lugar, que tiene que ver con, creo que tu primer concierto en La Zarzuela, en el 65, que tú dices, no sé qué es lo que va a pasar, pero sí que sé qué es lo que quiero que pase. Esto es una actitud vital. Sí. Es que sin esa virtud, o llámalo como quieras, yo no las tendría todas conmigo, o sea, yo salgo siempre a matar, como se dice en los toros. Salgo, yo no puedo salir, ay, 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 ay. Así no se va a ningún lado. Aunque la procesión vaya por dentro. Porque yo me acuerdo que en mis principios, las tres primeras canciones, o cuatro o cinco, las pasaba muy mal. Y de pronto soltaba un gallo sin venir a cuentos, porque no había respirado bien. Y yo decía, bueno, o sea, me costaba trabajo sacar aquello a flote. Ahora, una vez que estaba a flote, ya nadaba yo. Y aprendí a que esas tres o cuatro ocasiones pasaran muy rápido. Y ahora ya no me hace falta, porque ya salgo a lo que tengo que salir. Imagínate. Es verdad que podríamos hacer una entrevista entera solamente hablando de logros y de hitos conseguidos por Rafael. Pero hay algunos que me llaman mucho la atención. Como, por ejemplo, ser número uno en Japón. Bueno, pero eso forma parte ya de... Cuando uno está ya trabajando, ya empiezas a ser por todos lados. Y ya no te extraña tanto, ni te llama tanto la atención. Pero de todos los hitos, porque hay tantos, por ejemplo, el primer cantante masculino que levanta los brazos y gira las muñecas, que eso revolucionó al país. Solo eso, hacía más cosas. Pero de todo lo que has hecho, ¿qué es lo que a ti te ha sorprendido más? Sorprenderme nada. Lo que me sorprende siempre es la reacción del público conmigo. Siempre me ha parecido que el público estaba ahí para protegerme y ayudarme en mi cometido. Y que saliera victorioso de lo que me estaba metiendo. El público siempre ha estado de mi parte. Siempre. Bueno, ¿y sigue estándolo? No, sí, sigue estándolo. Que es muy difícil, porque el público tiene muchas cosas que ver. ¿Tú tienes un público tan variado? Pues son casi cinco generaciones ya. Yo solamente me pongo nervioso cuando salgo. Y ya estoy. Y de pronto veo lo que está ahí y digo... Y empiezo a mirar caras y digo, madre de Dios, hay cuatro generaciones de gente. Pero ¿cómo es posible que una detrás de otra se pongan de acuerdo para venir a verme? Es muy bonito. Es maravilloso. Decíamos antes que acabas de cumplir años. No los que aparentas, pero los has cumplido. Pero eso otro año más. Otro año más. Otro año más. Otro año más. Pero claro, esto... Lo mismo pensé cuando cumplí los 70, los 60, los 50. Pero en tu mente, o sea, ¿tú tienes pensado en algún momento decir voy a parar o no? No, no para nada. Lo que pasa es que es evidente que algún día tendré que decir... Pero está muy lejos todavía eso, Nuria. Está lejos. Y si estuviera cerca, será cuando tenga que ser. No hay visos, porque está en la que me va a avisar enseguida. No firmes tanto. Primero asegúrate si lo puedes cumplir. Claro, es que por ejemplo en esta gira de Victoria que empieza en Jerez de la Frontera del 28 de julio, ¿no vas a parar hasta Navidad? No, tengo mis descansos. Está hecho ya para la forma que yo pueda respirar por lo menos descansos. Un poquito. Y por ejemplo, Natalia, tu mujer, que formáis un matrimonio absolutamente maravilloso, envidiable y es divina. Hay una cosa que dices de ella que me encanta, que es cómo te cuenta las cosas. Ella me lo cuenta mejor que los libros. Cuando yo toqué leer una cosa así, dices, lémelo. Sí, es que lees muy bien. Me entero de todo. Pero que por ejemplo, cuando tú has tenido que pasar temporadas fuera de casa, claro, como Natalia te contaba qué es lo que pasaba, era como si estuvieras presente. Por supuesto. Es que sin ella yo no hubiera podido hacer mi carrera de esta manera. Imposible. Ni creo que ninguna otra hubiera aguantado tanto, porque ella ha sido el motor de mi existencia, tanto artística como personal. Y mis hijos también. Y ella te dice en algún momento, oye... Me lo dice mucho. ¿Ves? Es que... Ya, te vamos a tomar un descanso. Vamos a hacer un viaje, ¿no? Y ahora venimos de viaje. ¿Dónde habéis estado? Cuéntame. ¿Eh? ¿Dónde habéis estado? Hemos estado en Londres, hemos estado en Venecia. Hemos estado. Qué bien. Por ahí. Exacto. Claro, es que leer todos tus datos es absolutamente fascinante, pero cuando un artista tiene, por ejemplo, un disco de oro, ya se puede sentir como satisfecho, ¿no? ¿Cuántos discos de oro creéis que tiene Rafael? Pues podrían ser 650.000, creo que son 326. No los he contado, te juro. Claro, es imposible. El otro día me enteré de los discos que tengo originales y me llevé un chasco, porque yo creo que eran más todavía. ¿Más? Sí, porque como las casas de discos, ahora y siempre lo han hecho, después de que tú has hecho ciertos discos, vuelven a hacer otros. Pero es que tienes cerca, a ver, estamos hablando cerca de 80 álbumes. 84. 84. Pero yo creí que tenía ya 200. ¿Te parece poco? Bueno, los tendrás, Rafael, tranquilo. No, pero sí, seguramente los tengo. Lo que pasa es que son esos segundos que sacan grandes éxitos. Los éxitos de 1900, no sé qué. Rafael y las sombras, ¿me entiendes? Que eso no costan. Y sin contar los que has grabado en japonés, en inglés, en italiano, alemán. Eso todo lo original lo está contado. Está contado, está contado. Luego, el único artista de habla hispana que tiene un disco de uranio. Y que supone... Con eso no se come. Supone, bueno, perdona, no se come, ¿no? Porque a ti te dan el disco de uranio por haber vendido 50 millones de copias. El otro sí, con eso sí se come. Con eso sí. Con eso se invierte incluso. Claro. Claro. Te puedes comprar una casita y esas cosas. ¿Dónde tienes guardados los premios, por ejemplo? Creí que me iba a preguntar dónde tienes guardado el dinero. ¿El dinero? Bueno, mira, Rafael. ¿Dónde tienes guardado el dinero, Rafael? Por favor, si nos lo quieres contar, nosotros encantados. ¿Has sido ahorrador? ¿Eh? ¿Has sido ahorrador? Creo que sí. Dios dirá. Dios proveerá. No, creo que sí. Sí. Cosas interesantes. Antes decías que al día siguiente del concierto tú no hablas, pero que todo el mundo que te rodea sabe que no hablas. Es decir, que es una característica tuya. ¿Tú dirías que es fácil trabajar contigo? Sí. Sí, eres un hombre fácil. Es fácil porque yo soy muy buen trabajador, muy buen profesional. Entonces, con la verdad yo caigo. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Ah, vale. O sea, soy fácil de trabajar. ¿Y exigente eres mucho? Mucho. ¿Y contigo más? Conmigo el primero. Claro, porque, a ver, ¿es posible, Rafael, que después de 60 años cantando, aún te sigas viendo fallos? Todos los días. ¿Y sigues aprendiendo? ¿Qué sí? Si sigues aprendiendo. Sí. ¿Qué es lo último que has aprendido? Imagínate, es que parece increíble que Rafael pueda seguir aprendiendo algo, por ejemplo, vocalmente o musicalmente. Sí, 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 pero además es que yo me di cuenta de las cosas en el momento que las estoy haciendo. Y me juro a mí mismo que eso ya no lo voy a volver a hacer. Y no lo hago. Yo aprendo todos los días, todos los días. Y yo voy mucho al teatro. ¿Para qué voy al teatro? Para ver lo que no se puede hacer. Es que la gente va, no sé, para sacar defectos. No, yo, de los defectos, que siempre los hay y siempre los tenemos todos, yo digo, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer para mí. Y de lo que sale ahora, claro tú, has vivido todas las épocas de la música, de lo que está saliendo ahora, ¿qué te gusta a ti? O sea, de la misma manera que hablas con Pablo López y le dices, quiero que me hagas un disco entero, no un tema, un disco entero. ¿Con quién harías un dueto? ¿Con quién no? ¿Qué te gusta? El tema duetos lo tengo ya muy hecho. Quiero decir, yo he cantado con todo el mundo, que me lo ha pedido o que yo se lo he pedido a ellos. Y la verdad no noto que falte nadie que me vaya a enseñar cosas, ¿no? Pero en fin, si se da la oportunidad de otro nuevo dueto porque interesa por las razones que sean, yo nunca tengo inconveniente de juntarme con mis compañeros a los que yo estimo muchísimo y admiro muchísimo a muchos, o tan menos, como es normal. Pero siempre estoy dispuesto a colaborar en todo, sobre todo si me puede enseñar a mí algo. No sé si viste anoche Eurovisión, Rafael. ¿Eurovisión lo viste anoche? Sí, sí lo vi. Quiero saber tu opinión. Tú has vivido Eurovisión. Vuelvo a decirte lo mismo. Es que eso no es la Eurovisión que yo conozco. Claro. La Eurovisión que yo conocí por dos veces y que fue un gran éxito para mí, a nivel de todos los niveles, era otra cosa. Primero, cantábamos todos con la misma orquesta. Es que antes hacía referencia, Juan, que parece que hay un videoclip. O sea, nos llevábamos cada uno nuestra orquesta, nuestro... Sí, el vestuario era lo único, el traje que llevabas. Pero a todos nos dirigían los mismos y... Era más democrático, ¿no? Claro. No, está muy bien. Lo que es ahora es un gran espectáculo. Indudablemente es un gran espectáculo. Pero no tiene nada que ver las canciones ni es lo que ves. A mí me gusta más lo otro, pero no es mal que a mí me guste más lo otro. Porque es más de dar la cara y más de... Punto y aparte, Blanca Paloma estuvo estupenda. Tiene muy buena voz. Pero ¿tú crees que era la canción adecuada para Eurovisión? Ah, eso ya no lo sé. Claro. Ni me voy a meter. Pero que la señorita, supongo, señorita canta... Digo señora o señorita. Canta muy bien. Canta muy bien. Y bueno, quizás la coreografía a lo mejor no era tan espectacular. No lo sé, porque yo no soy coreógrafo. No entiendo de eso. Bueno, es que tampoco lo necesitas. Tú sales, tú solo él y ya está. Es que yo me hago en el momento la coreografía, la hago yo. Claro, no tengo nadie que me diga, mira, tú sales... Bueno, sí, una vez, durante dos años casi, hice Doctor Jekyll y Mr. Hyde, que eso estaba montado por un director, claro. Oye, ¿es verdad, hablando de esto, que el movimiento tuyo de la chaqueta solamente lo hiciste una vez? Sí, lo que pasa es que yo tengo la costumbre de que yo cuando hago las cosas, si veo que resultan, las repito. Claro, esto se ha convertido en un gesto absolutamente tuyo. Sin embargo, lo que veo que no va, lo quito. Pocas cosas habrás tenido que quitar. No te creas, no te creas. Alguna, bueno, pero uno se lo guarda. Yo he tenido mis años de aprendizaje, o sea, el Rafael de 14 años y 15 años, pobrecito. Pues quité muchas cosas de las que había, nunca le quité la espontaneidad que siempre he tenido, ni lo descarado que siempre he sido en el escenario. Eso se lo dejé porque estaba... Me parece fascinante que después de tantos años, el secreto evidentemente es que eres tú, es Rafael, pero que siga ilusionándote y poniéndote a prueba encima de un escenario, una gira como la de Victoria. Pues es que a mí me gusta mucho esto. Y el día que me tenga que ir, porque me tenga que ir, lo voy a pasar fatal. Por eso yo quiero, porque siempre que me preguntáis esto, tengo que responder con esto. Yo no me voy a retirar nunca, pero el día que yo vea que no puede ser, me iré, pero no haré gira de despedida. Yo no puedo hacer una gira de despedida, porque estaría llorando todo el día, en todas partes. Es que no queremos que te despedas. Sería horroroso. Claro. Entonces prefiero decir, ¡paz! Adiós! Y se acabó. Y se acabó, sin punto. Es que por eso tengo que pensarlo muy bien, siempre. O sea, yo no puedo amagar como me voy a la bolsa, no. Bueno, si me voy, me voy. Y no estoy dispuesto a irme. Pues claro que no. Pues nos vamos a quedar con eso. Rafael, qué gusto tenerte un ratito. Mira, tienes a todo el plató callado, escuchando. Qué maravilla. El 28 de julio. El 28 de julio. Ahí arranca la gira Victoria. Arranca la gira. Vamos a estar por toda España. Claro. Barcelona, Madrid, Granada, Málaga. En la maestranza de Sevilla, en la plaza de otros ratos. Todo, todo. Pues estaremos allí en primera fila, Rafael, ya lo sabes. Y luego en el WC Center en diciembre. Pues ya está. Pues nos haremos la gira con Rafael. Un beso, por favor. Muchas gracias, Rafael, por venirte a La Roca y por darnos este ratito. Nos vamos a publicidad y enseguida regresamos. Adiós, señorita. Ahí estamos. Adiós, Juan.